¿Qué pasa amigos de YouTube? Un desagradito de más para lo que viene siendo Survival Craft chicos En esta ocasión estamos con un nuevo mapa De Survival Craft chicos Y en esta ocasión estamos con Escapa del cuarto O Escape of the Room Así en inglés y en español chicos El mapa lo van a tener aquí abajo en la descripción Por si se lo quieren descargar chicos Está totalmente gratuito Simplemente se esperan 5 segundos, salta publicidad Los van a enviar a Mediafire Y se lo van a poder descargar y disfrutar Y gozarlo Si quieres seguir gozando de este video Te recomiendo que te suscribas A este video, a este canal Perdona, y le des like a este video Comenta cualquier cosa en la parte aquí abajo En los comentarios, el día de hoy vamos a estar subiendo Mapas de Survival Craft y este es Uno de ellos, un mapa de aventuras, un mapa de parkour Todavía no lo sabemos, un mapa de terror Puede ser, a lo mejor Así que vamos a tratar de ver Que tal nos va, y dice Vamos a dar los créditos, verdad En las letras azules casi imposibles de ver Dice Pro Baseball Field by Garrett Base secreta by Garrett Ok Ok, son mapas que el hizo Entonces que los pruebemos Por favor, califica con 5 estrellas Bienvenidos a Scale the Room by Garrett Puedes obtener alrededor de 20 fases ¿Podrás pasar alrededor de 20 fases? Pues claro que sí chicos Y si no podemos en este video Lo hacemos en el que sigue Si veo que ustedes le pegan Un buen me gusta a este tipo de mapas Si quieren que traiga yo más Survival Craft Pues peguen un buen me gusta Aquí dice ¿Estás seguro de que estás listos para las 20 fases? Buena suerte Go Se pone bonito porque dice go Ok ¿Te abres otra vez? No Ábrete Vamos Aquí es donde empieza Buena suerte Fase 1 Bien Encuentra el botón para escapar De hecho es un mapa de puzles Para poder escapar de las 20 fases que hay De hecho hay una cámara Nos están vigilando chicos Nos están vigilando Ok Aquí no hay nada Esto se apaga Tenemos que encontrar el botón El botón Para abrir la puerta Esto no Yo toco todo Yo toco todo No Ok Nada Esto lo abrimos Tampoco Aquí no 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 A ver Vamos a ver Primer fase Y ya me está tocando Los pelenguines Ahora le se prende Y tú tampoco Esto se apaga A ver ¿Puedo quitar las cosas? No 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 se puede quitar Entonces ¿Dónde? ¿Dónde puso? ¿Dónde puso el botón? Ok Aquí cae agua Cerramos esto Hacemos chiquitos No encuentro el botón A ver Este tipo de mapas Son de los que Tiene uno que jugarlos Pero con Bastante calma Esto no se puede quitar No Se apaga A ver A ver A ver A ver Esto tiene que estar Aquí donde está La La Déjenme poner los audífonos Porque no oigo Se subo No Es que esto Aparecen como botones ¿No? Tocamos todo La librería La tocamos toda Pero parece que no O sea Hacemos parkour A ver A ver A ver Aquí como Es que estoy buscando Hasta donde No puede ser Que la primera fase Se me va a hacer Eterna Nada No 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 pues no Parece que Que aquí no hay botón Es que no No O sea A ver Si te prendo Y si te apago Luego Luego todo está Cuando apagas las luces Se ve Vean como parpadea Aquí A ver 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 Encuentro el botón Para escapar Esto se puede abrir Esto no Esto ya no se puede abrir Entonces aquí hay algo Que se me está pasando La guitarra tiene algo que ver El techo El techo A ver Tocamos la La alfombra Bastante rarito el mapa Porque no puede encontrar El botón Aquí está Mira Míralo Como se veía Aquí Camuflajeado Que inteligente Que inteligente Podemos pasar En la fase 1 Vamos con la fase 2 Encuentra la llave Para abrir El El mapa Ahora Me voy a fijar mucho En la pared Ok Esto no Nada de esto Esto se cierra Y esto se abre Ok Tenemos que checar Bien todo Porque Este Porque está bastante Bien camuflajeado Subimos por aquí Esto que es ¿Qué es esto? No No sé ¿Qué es eso? A ver Ok Llave Aquí está la llave Así de fácil Era esto Ok Pasamos Fase 2 O sea La fase 1 Estuvo más difícil Que la fase 2 Felicitaciones Has obtenido 60 bloques Gracias Gracias Vamos con la fase 3 Y última fase chicos Para que Este Si quieren ustedes Pasar el mapa Se los dejo aquí abajo En la descripción ¿Vale? Encuentra el botón correcto A ver Nada Error Ok En la cama no hay nada Bien Acá Vi este botón Pero porque Como que Como que pasa Pero me dice Wrong Wrong O algo así Que significa incorrecto Aquí estoy viendo otro Error Entonces Esto está más complicado Que A ver Este aquí hay otro Correcto Bien Lo pasamos Chicos Fase número 4 Checkpoint Perfecto Vamos a hacer checkpoint Dormimos No podemos dormir Pues no hacemos checkpoint Fase 4 Escapa de la torre Ok A ver Vamos a hacer esta última fase Y es que el mapa está muy bueno Uy Subo aquí Subo aquí ¿Por qué me hace daño? A ver Saltamos aquí El primero ¿A dónde llega? El primero llega aquí Entonces me tengo que saltar Al segundo Y de ahí al tercero O No 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 No